bueno mi gente aquí quiero mostrarles un poquito para que ustedes vean cómo es la temperatura aquí en eeuu en nueva york un día está soleado y otro día amanece cayendo hielo nieve miren cómo está todo todo blanquito bueno mi gente la familia recio hoy estamos bajo nieve new york syria amaneció hoy nevando dile ya 10 y le está nevando new york city mucho mucho y la mira y le enseñan y le miren mi gente de eso se llama hielo aquí eso lo que se llama de este país que esto es un país que que la temperatura cambia dramáticamente y un momento usted está lloviendo otro día está soleado un momento está caliente súper caliente y como hoy miren amaneció nevando y adierta quitándole la la nieve al carro un poquito ahí yo lo saqué un ratito ahora aquí para que juegue esa vez a los niños le encanta esto si le puedo decir de la nieve que la nieve es algo bonito cuando está cayendo pero después es un tremendo cagadero que se hace en la casa en los carros en los negocios esto como si fuera fango fango con agua y por el bonito es bonito si eso que le puedo decir si en new york no cae nieve no es nuevo yo lo que hace mucho mucho que que entre con ya 10 y vamos a entrar aquí al banco mostrar aquí al banco unos pesos para gastarlo por ahí con la nieve vamos ya 10 y luego la familia recién dile o la familia recio y le quieren comer nieve y le quieren comer nieve familia recio no voy aquí con ya 10 que viene el que me hace la transacción ahora mismo suave 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 sí eso sí que le puedo decir mi gente es bonito pero es incómodo para manejar porque hay muchos accidentes porque los carros no tienen estabilidad y es muy revaloso como si tú tuvieras un jabón arriba y le gusta la nieve hacia 10 a todos los muchachitos le gusta la nieve pero nada esa es la vida de aquí de eeuu new york hay otros estados que caen más nieve caen montones de nieve por aquí en new york también cae mucha nieve siempre trae mucha nieve mucho 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 y nada le vamos a mostrar un poquito más ok como ustedes ven allá la luce de la policía ya parece que pasó un accidente llegamos ahora mismo aquí a donde está la peluquería y ya parece que hay otro accidente porque ya está el tráfico tapado ahí eso es lo malo de esto de la nieve gente que esto es que usted tiene que andarle a 5 millas miren como los carros van la velocidad que van y esta es la autopista principal aquí llegamos al frente de la barbería y miren cómo está el letrero de la barbería está todo con mucha nieve blanca está con un poquito de frío pero yo no le hace nada es y ahí están ven 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 papi ya salió de ahí papi hey este es la nieve en el árbol ok papi esto es nueva york mi gente esto es brooklyn new york city y como yo le digo yo soy yo soy el que tengo los cojones puestos aquí en nueva york que yo tengo estos animales en el frente pero nada gracias a dios le doy que que me da el privilegio de tener a ver si me dicen que yo me estoy cobrando es la verdad y la cura que yo me estoy buscando es realidad váyanse para la nieve a ver primera vez que te deben nieve mi pollo vayan para allá a ver que te dicen de la nieve como nieve como que hace gallo como que hace el gallo dile como 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 el otro puede ser atacado el otro gallo estaba yo lo estaba yo lo estaba yo lo estaba yo lo estaba yo mandando un saludo a puerto rico vamos a ver mi gente que yo me diga todo el mundo y lo que hasta el mundo para todos los públicos todos los latinos todos los mexicanos todos españoles todos chicano pero qué parte de puerto rico te va a bajar santo se robó santo se y juan domingo ya te saben todos los amigos otros talleres toda esa gente de santurza ya este santurza 3 talleres la 28 la colectora la 23 eso es ahí Este es mi amigo el que le estaba hablando ahora mismo, el hombre de allá de Santurce, tres talleres, este fue cuando él ingresó al Navy. Dile, 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 what up, sir. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Ay, 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 se cayó de allí. Quiero decirle algo acerca del señor que estaba ahora mismo aquí, que yo le enseñé la foto, ese es mi cliente también de hace muchísimo tiempo. Esa persona, él fue a la guerra unas cuantas veces y miren, él no está muy bien de la cabeza, pero eso es lo malo que hay. Y que esas personas cuando van a la guerra, ellos van y se fajan por este país y hacen lo que tienen que hacer. Entonces cuando vienen para atrás, el gobierno no lo ayuda con la medicina y son muchas personas que hay aquí en Estados Unidos así, que están medio tostados de la cabeza. Pero ya ustedes saben que eso es por allá explotando bombas y tirando tiros y matando gente y mucha gente de esas que dan trap tornados. Usted me entiende. Pero imagínese, así es la vida. Aquí está Yadiel peleando con la mata y la nieve. Bueno, yo le digo, mi gente, estas cosas para mí son un placer ver a mis hijos disfrutando, aunque sea un ratito. Aquí lo vine a traer ahora a la casa para volver para atrás para el trabajo. Aquí está David, mi amor, déjome qué años. Gracias por ver el video.